Liz Vega ha llamado la atención en las últimas semanas porque sus labios lucen diferentes, algo se hizo en ellos y muchos famosos entre ellos Nurka han opinado sobre cómo se le ven, ante ello Liz Vega responde a lo que le ha dicho Nurka sobre ella, Liz acepta que le gustan sus nuevos labios carnosos y las críticas de Nurka Marcos y de quien sea la tienen sin cuidado, en la entrevista con el programa de televisión de primera mano conducido por Gustavo Adolfo Infante, Liz Vega habló claro y directo, estoy feliz con mis labios, a mí me encanta y no me importa lo que opine la gente de mí, si yo me hago o no me hago no es problema de Nurka ni de nadie, la cubana señala que respeta las críticas que Nurka hace sobre ella y deja en claro que no le afecta en absoluto, Liz pide que la dejen en paz con sus operaciones, ya que no le hace daño a nadie realizándoselas, las Miss Universo y las Miss Mundo están todas superadas y son las más bellas del mundo, recalca Liz en la misma entrevista, Liz denunció en días pasados a su ex esposo Mauro Rivero por haberla estafado y abusar de su confianza, ya que se fue de su vida y se llevó varias pertenencias, entre ellas una camioneta de casi un millón de pesos, en distintos programas de televisión Liz hizo público que Rivero abusó de su confianza y no sabe nada de él, por tal motivo tuvo que tomar acciones legales en contra del actor, lo que me haya hecho ya no importa, ya lo único que le pido al señor es que me devuelva mi dinero para poder pagar la deuda que me dejó, Liz comentó que Mauro Rivero le debe 500 mil pesos, una camioneta de casi un millón de pesos y 10 mil dólares de un terreno en Chile, si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y compartirlo, nos vemos en la próxima.